por fin subí el segundo vídeo de mi canal porque ya pasó como un año más una cuestión como pudieron ver en el anterior vídeo se me hizo vergar tuve todo este mes para poder comprarme un celu tengo celu nuevo así que nada estoy re contenta posta porque bueno es un esfuerzo y nada lo puedo tener acá así que nada hasta que me lo compré todo pasó con un mes más o menos entonces traje aquí lo tengo vídeos pero hoy va a ser un día conmigo básicamente porque voy a ir a bellaneda y arrancamos arrancamos primero primer parada y hoy realmente estoy feliz porque la ropa me hace feliz boludo pero saben que lo que no me hace feliz realmente hace creo que un grado debe haber de hacer te juro que odio estar abriada saben por qué porque me incomoda mucho la ropa me incomoda mucho tener mucha ropa pero bueno no me queda otra así que vamos a ver cómo se está abrigadita listo jeansito camperita puffer camperita y mochila para guardar la ropa que voy a comprar acá y no estar con 600 bolsas como me pasó la última vez que fui así que nada bueno en la calle en la que me encuentro es alianida lo cual son todos localcitos así y nada todos tienen que venir fijarse camperas, jeans, todo como yo que soy un adicta en la ropa, usos, carteras ay dios mira esas botas bueno vamos a ver que nos podemos encontrar por acá hay unas botas literalmente de 9000 pesos son hermosas pero yo vine para comprar ropa o no para botas yo voy, las compro y listo chau, pero bueno ahora vamos a ver que es de estos localcitos perdón por este plano gente que yo no quiero sacar mucho el celular acá hay muchísima gente voy a ir viendo de a poquito y les voy a ir mostrando lo que puedo voy a mostrar chicas miren lo que es esto me re gusta pero siento que es muy julipogio ¿no? plan hermano viendo corsetas así hay en todos lados literal pero no me convencieron ahí están los precios arriba siempre fíjense que les van a aparecer pero bueno vamos a ir viendo otros gente vieron que yo voy así tipo el sol me da ahí tac en la cara como hace no sé cuántas cuadras y ya como 5 personas me pararon me dijeron gente no me dejen sola comprando porque miren chata no no esto me hace mal igual se los re recomiendo hay unos precios que están buenísimos en play urban fíjense si vieron bueno gente primer compra hecha 10.340 me compré 8 prendas literalmente la verdad que muy barato porque es todo de último momento muy aprobado este lugar chicos me ha tenido lugar así de toque porque no tengo top para salir o sea este era el lugar fijo que quería comprarme tops y todo pero bueno estoy feliz listo ropa para salir ya está ahora quiero ver pantalón pantalón engomado que eso si me va a salir muy caro bueno ahora estoy buscando chuchecitas para guardar los maquillajes no sé cuál elegir date tizote para mí ahí se me re gusta mira llevar este bueno listo cuatro prendas ya está 2500 me salió todo me agarré una chucha de los maquillajes dos collarcitos y algo para el chavero porque yo aparezco tengo el cosito de boca o sea soy de boca pero quiero tener algo un poquito más arre este local a ver yo entro a todos lados pero bueno si digo algo me gusta vente chicos 3500 estos pantalones que se están tipo o sea de moda ahora chicas arre 300 pesos fue al bolsillo a lo que sé ahora me están matando verde o azul y lo voy a poder usar una vez en mi vida ¿no? porque ah no acá hay uno negro ah no para las chicas que quieren comprarse esos pantalones que les mostré se llaman ahí el lugar yo ya encontré el local igual del pantalón porque qué pasó me iban a comprar uno de esos y dije pará pero no lo puedo usar con todo porque es verde o azul entonces qué hago me compro el que es todo negro y está cuatro mil y pico de pesos así que voy a ir por eso bueno ahora lo que voy a hacer es darme el gusto de comprarme una cosa tipo cara porque todos los tops que me compré no son caros o sea chicos están no sé dos mil pesos mil cuatrocientos dos mil y pico cuando un top está súper hiper mega caro entonces lo que voy a hacer ahora es comprarme algo tipo un top que diga este lo voy a usar en mi cumple uy no es verdad boludo viene mi cumpleaños el 12 de julio acuérdense anótenlo ah esto lo estaba contando a las chicas siempre fíjense que en todos los locales la mayoría hay prendas con fallas o no sé prendas por más barato entonces aprovechen porque son re lindas las cosas además yo es bueno y me terminé comprando el pantalón obviamente acá en Wynn y una remerita ya está ya tengo pantalón engomado boludo te lo puedo creer creo que me vayas ya chicos ya es que no me va a mi muro bueno ahora me voy a comprar ropa interior ya me compré medias me compré pantalón me compré ropa para salir bueno gente más o menos ni voy a ir contando ya terminé con mi compra creo creo no lo sé en total me compré 11 prendas de ropa más ropa para 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 perdón me compré otra cosa ya está ya no compré más nada recibe compré un body el que está ahora de moda de brillitos me salió 3500 la verdad que bastante barato porque en todos lados está como 10 lucas aparezco volví a mi casa de la casa más salva pero le gusta este vídeo les voy diciendo no le dijo ninguna parte del vídeo espero que se suscriban por favor le den like comenten qué es lo que les pareció a ella nida si algún día fueron qué es lo que no les gusta de ahí pero yo que ustedes se los recomiendo bastante o sea vale muchísimo la pena es la mitad de la mitad de la mitad de lo que sale hoy en día algo en un shopping en un local así que nada de los recomiendo para los chicos y chicas bueno pero se va a mostrarles ahora sí todas las cosas que me compré hoy toda la ropita de alejanera bueno cuestión estas son todas las bolsas que me compré básicamente a galles se pueden dar cuenta lo que hay porque es lo primero que me mostré primero creo que no puede faltar gente que ustedes tienen que ir sí o sí 12 pares de medias para que unas medias caras me explican van 1300 pesos me salieron estas así que nada primera compra esto 1300 pesos bueno la ropa interior no la voy a mostrar me compré esto me salió dos mil dos mil seiscientos no dos mil trescientos seis pares de acá abajo hermoso después bueno según la compra chau 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 vamos por lo más importante tema tops esta es la bolsita sinceramente y lo malo lo único malo que tiene avellaneda en sí o sea flores en los locales es que no te puedes probar las cosas hay un lugar hay lugares que sí pero hay lugares que la mayoría no la verdad que fue la mejor compra que hice sinceramente hay muchos tops mucha ropa que ahora está en moda y miren las voy mostrando a poquito arranquemos esta mini acá que tienen como medio abierto y medio abierto tiro bajo hermosa divina me gasté en total ocho prendas acá en play urban gasto un total de tuqui con ocho prendas bueno la primera está la mostré linda hermosa divina para salir no tenía genial segunda compra hermoso es un corset de cuero que yo no tenía y me encanta nada chicas de buena calidad re buena tequita tuqui segunda compra digo tercera pollerita divina hermosa me encanta esta por el precio y tercera cosa me encantó yo no soy de usar verde les aviso yo no soy de usar verde me lo compré porque dije para probar así que nada esto va acá está con la faldita la faldita la pollerita corta o con este ya de por sí que aquí no me encantó y bueno poner el precio de luz más tiki tuqui estas dos es decir así llegamos en el vídeo 300 pesos 300 pesos estos dos tops que si yo me los pongo a ver gente quedan re lindos son así miran ahí y ahora me voy a probar algo me armar un outfit cuando termine así les muestro pero esto ya tiene miren de este lado tiene así como para que no se te noten y nada re lindos con tul divino con un jean te queda precioso y este bueno flashe colores que yo no sé usar estos colores diciendo en serio también divino 300 pesos brudo literal nada hermoso me enamoré me enamoré de la ropa 600 pesos estos dos nada este este me lo quería comprarse una banda es un body así todo medio rubadito me encantó sinceramente hermoso y aquí a ver otra cosa si última cosa un bando verde tengo blanco y negro dije porque en uno verde me gustó sale que pasó de una chica y un bando verde cuando salió un día y me gustó me gustó y yo tengo que combinar un win acá es donde me compré dos cosas hermosas me re gustaron para ellos pero les gusta esto si les puedo decir el precio de cada cosa porque lo tengo 6.200 pesos estas dos cosas el top este morley 1800 pero miren esto yo quiero que observen me lo podría estar literalmente o sea para salir claramente o para estar así tranqui pero brilla y es como me encantó y este es polémico no tengo pantalón chico no tengo pantalón engomado tengo uso mucho gym porque tuve la oportunidad de comprarme un pantalón engomado si tengo o sea abajo apretadito engomado si nunca lo uso porque no me gusta pero este siempre lo quiste este chicas miren lo que es esto hermoso literalmente es el engomado y atrás encima estos vienen de gamusa me encantó algo diferente como para que no sea todo así miren cuando me salió cuatro mil cuatrocientos pesos en todos los estaban siete mil seis mil y todo así que vayan acá comprense no les va a salir mucho más económico y es lo mismo después ya le mostré a esto es para poner los maquillajes con gente tenía uno si tengo una así rosa gigante pero no quiero estar con eso para todos lados entonces me compré este que me encantó la verdad que esto me salió portacosméticos de 500 pesos le digo 50 veces lindo divino entra de todo liderazgo grande que mi cara listo a esto las llavecitas una ciudad quita me gustó nada esto cuando me salió 400 pesos divino simple lo voy a poner acá en el portacosméticos y estas dos cadenitas que me encantaron la verdad y dicen que no se les va el tipo no se destinen así que son súper súper lindas acá como para chicos para tener algo yo tengo solamente esto así que nada 400 pesos también estas dos cosas 400 ahora me las voy a poner obviamente y qué más nada cuestión en todo en total me gasté se podría llegar a decir unos 23 mil pesos 23 mil y piquito pero porque después me compré chicos una palta había oferta lleva las faltas les digo que amo las faltas las amo y acá está muy caras vuelve a me salió 100 pesos una falta dije bueno ya fue me estoy yendo y había un chabón que vendía y les quedan las últimas y algunas estaban medias duritas pero esas estaban re bien tipo re re mal bien chicos me falta lo más importante y lo más caro esto lo que quieras un montón que sería un montón de chicas me encanta me salió 4500 y en todos lados está no sé si puedo mostrar esto pero bueno ahí el 4.500 me salió en todos lados está muy caro tipo lo he visto en lo más a perdón en todos lados no lo no digas lo porque tengo que verlo en muchos lados en páginas chicos los días 12 lucas es el body que es con brillitos lo necesita es como que me dijo no hay comprame ahora quiero que vean esto por favor esto es lo más gracioso buenísimo pero yo les juro que así como ven esto les juro que me entra o sea me entra literal se estira me pongo un bracito toco un cuidadito cuidadito no me encanta no yo salgo con esto no me lo que es esta manga boludo las manitas hermosas miren aparezco acá así de la nada nuevamente o nada esto es para seguir el vídeo la realidad es que pasó literalmente como una semana y media desde que hice el vídeo en una cuestión quedó en que les iba a mostrar algunos outfits nunca más lo hice por eso ya creo que pasó hace como dos meses en el que subí el primero así que nada quiere decir bueno hoy también lo que mostró un poco de la noche porque sí porque me pinta y porque para meter un poco más de contenido acá voy a ir con un outfit de los que yo compré en avellaneda que ya se los mostré espero que nada que les sirva ir a avellaneda porque yo sí los recomiendo bastante bueno eso a la noche voy a preparar divina hermosa en la casa de una amiga vamos a ir a comer también los demostró un poco de así del lugar de todo estamos en preparación y nos quedan cuantos nos quedan tardamos 10 minutitos más ya estamos y ya estamos ready para la noche y terminados dos outfits de avellaneda vayan ahí vayan ahí no pero literal bueno a ella me gustó bueno esto no me lo puedo escuchar pero pero eso queda así esto es el maldito pantalón con el corset vamos a ir a comer a una hamburguesería porque pinto y tengo hambre y tengo más hambre que para vivir así que bueno eso nos vamos en el auto y bueno gente ya llegaron los pedidos por fin yo me pedí la caramel no sé cuánto azul la mantequita la mantequita así que nada bueno ahora comer a disfrutar está allí después de ajo lo que está buena corte igual es un pará que yo tengo que grabar esto no explícame qué onda esto para bueno hay que ver la de azul no de marquita la mía no amigas son iguales de 10 de 10 10 de 10 Y papas también Papas ricas porque son las rústicas Bueno, el pan la verdad que es muy rico Las papas también vienen así Como que son rústicas, ¿no? Una salsa riquísima, la de ajo 10 de 10 Las papas Están crocantes, recién hechas Y no son aceitosas Eso, de verdad Hay unas que te matan, boluda Bueno, nada Espero que les haya gustado mucho No se olviden de seguirme Acá en mi canal de YouTube Tardé bastante en subir este video Por mi celular, que ya lo dije Por el tema de que Luzman tardó bastante, que lo dije varias veces Así que nada Pero acá está, acá está Es un día conmigo, entre paréntesis Fijamos, denunciar Que esto es el mismo día Que me compré la ropa Sí, dale Gracias Y bueno, nada Síganme en mis redes sociales En Instagram Acá en YouTube En Twitch No se olviden porque ahí estoy Que ahí prendo todos los días Hay veces que vestía de por medio Pero bueno, estoy ocupada también, ¿no? Y nada Besos Espero que les haya gustado mucho Les mando un beso muy grande Y bueno, gracias por siempre A la gente que está ahí siempre Perdón, me estoy mirando acá Me estoy mirando al espejo Pero no sé cómo es algo Nada Así que nada Bueno, gente Si viene el final de mi video No se olviden de suscribirse Y ponerle me gusta Comentarios Siempre Tienen a mejor Porfis Las quiero mucho